Te quiero Por eso mil veces te digo te quiero Te extraño tanto cuando tú no estás Me siento triste cuando te me vas Y quedo pensando en cosas hermosas Pequeñas, grandiosas que me hacen feliz Tu cara, tus ojos, tu risa, tu pelo Tus labios, tus besos de caramelo Te quiero, tú eres mi vida, mi cielo Por eso mil veces te digo te quiero Te quiero, tú eres mi vida, mi cielo Por eso mil veces te digo te quiero Eres la llama que encendió mi amor Porque me amas como manda Dios Con lindos detalles y sin darme cuenta Abriste las puertas de mi corazón Tu cara, tus ojos, tu risa, tu pelo Tus labios, tus besos de caramelo Te quiero, tú eres mi vida, mi amor Te quiero Te quiero, tú eres mi vida, mi amor 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 Te quiero, tú eres mi vida, mi amor